Señora, hoy contemplaba, viendo el cielo en su hermoso, perdían encanto hasta los rayos de trono, no existe nadie que se dé como padre usted. Y hermanita, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia, el llamado que tuviste tú con la Santísima Virgen? Bueno, pues, eso fue en el año 93, una familia normal, una familia de aquí, entre comillas, se dice católica en esa época, que íbamos a misa los domingos porque tocaba, una familia con la creencia católica, mi abuelita, mi mamá, una mujer de mi mamá sobre todo. Yo siempre he dicho que mi mamá ha sido la esponjita que Dios puso en nuestra vida para traer a Dios a nuestro corazón. Porque a ella siempre la vio orándole a la Misericordia, siempre en su misa, amando y perdonando todo el tiempo. Y ha sido mi mayor ejemplo de amor y de perdón. Y realmente todo sucede en el año 93. Mi papá, un señor, trabajaba en una empresa muy buena aquí en Zipaquirá, que se llamó Pendar, y era de los que, todo el que trabajaba en esa empresa, pues, era, uy, no, un bicho del hombre, el superman, el que tiene el buen trabajo, el que no le falta la plata, el que su familia lo tiene todo. Cuando, pues, nosotros éramos una familia que decíamos que no nos faltaba nada, pero ya después del tiempo me di cuenta que nos faltaba todo porque no estaba Dios en ella. Y teníamos, pues, todo, no nos faltaba, pues, sí, la comida, la casa, el estudio. Pero, pues, lo que te digo, esa no es, esa no es realmente la familia que Dios quiere. Dios quiere una familia que Dios sea el centro. Y en ese momento no lo era Dios para nosotros. Entonces, sucede algo muy difícil en nuestra vida, que es la separación de mi papá y de mi mamá. Mi papá dice que deja de amar a mi mamá y supuestamente se enamora de la mejor amiga de mi mamá. Nosotros le decíamos tía a ella. ¿Verdad? Mi mamá no tuvo hermanas, ella son cuatro hermanos, ustedes eran tres hombres y ella, y para ella su mejor amiga era, pues, su hermana era, su confidente era todo. Pues, esa amiga fue la que se metió a dañar y a destruir una familia. Entramos en ese proceso de la separación, donde yo, o sea, mi hermano mayor y yo, decidimos que mi mamá ya había vivido su vida, entonces nosotros teníamos que vivir nuestra vida a nuestra manera. Y como eran jóvenes, fiestas, amigos y trabajo. Fue una época, fueron cinco años donde mi papá nos abandona. Cinco años en los cuales nosotros vimos que fue mi papá golpear a mi mamá. Él no quedaba tranquilo hasta que no veía que mi mamá botaba sangre. Él no se quedaba, no quedaba tranquilo. Y mis tres hermanos jamás hicieron nada en decir, voy a quitarle este monstruo de encima a mi mamá. Yo no sé de dónde yo sacaba fuerzas, y yo siempre sacaba, por el amor a mi madre, sacaba la fuerza que yo nunca, hoy en día me pregunto yo, ¿cómo así va a quitarle semejante bestia encima? Pero yo también recibí golpes de él, todo por salvarle la vida a mi mamá. Y siempre fue un proceso de heridas, de heridas, de saber qué era no tener que comer, porque cuando un hombre está en infidelidad, se le olvida que tiene una familia, y deja de importarle su familia, y a mi papá le dejamos de importar sus hijos también. Y no teníamos a veces que comer, mi mamá empezó a lavar ropa de casas, a arreglar casas, y nosotros pues como buenos hijos, supuestamente pensábamos que en nuestra vida pues había ese dolor tan grande en nosotros, de ver como una familia que siempre mi mamá había hablado con la Virgen María, le hablaba en las venas a las marías, en la Eucaristía, y siempre la escuchábamos diciéndole a Dios, cuida a mi familia, cuida a mi familia, te entrego a mi familia. Cuando pasa esto, pues para mí fue un choque muy grande con Dios, sobre todo con la Virgen María. Y es cuando en ese momento, al ver yo todo lo que estaba pasando, dije, no sirve de nada, esa pasadita de pepas, que mi mamá, yo veía siempre que hacía, decía no sirve de nada, eso es una perdera de tiempo, porque ¿qué le sirve a mi mamá rezar y rezar? Su esposo no se fue, y con su mejor amiga, y cada vez más difícil las cosas, no sirve de nada rezar. Y ahí empieza mi pelea, con la Virgen María y con Dios. culpamos al que menos tiene la culpa, el Señor. Y me entrego al alcohol con mi hermano mayor, porque pensamos que esa era la salida, y aquellos que me están escuchando, aquellos que pueden en ese momento, estar en un vicio, no solamente el alcohol, estar, ni tantas cosas que el demonio en ese momento, está tomando para dañar a los hijos de Dios, a la creación de Dios, el alcohol, la droga, la prostitución, y tantas cosas ahorita que hay. Pensé yo, con mi hermano mayor, que la salida a nuestros problemas era vivir la vida, vivir la vida, tomar, y vivir de fiesta en fiesta. Fui alcohólica, a mis 16 años, un infierno, que yo le digo al Señor, y oro mucho por los que toman, por los que son alcohólicos, porque el demonio es el que te mete en la cabeza, de que esa es una salida, y es mentira, es un infierno, es un infierno, y yo realmente viví, ese infierno, pensando que iba a ser la salida a mi problema, y entre más tomado, más grande era mi soledad, y más grande era mi dolor. Sí, es impactante escuchar tu testimonio, y te felicito por tu valentía. A veces uno, siempre como muestra su lado A, pero mostrar el lado B es de valiente, que tú has mostrado este lado B, este pasado, en que la Virgen te ha tocado tu corazón, y te ha podido transformar. ¿Qué le dirías a tantos hermanos, que no son católicos, o que son católicos, que tienen a la Virgen como muy lejana, esta devoción a lo mejor no muy lejana a ella? ¿Qué invitación le harías tú, para descubrir el amor de María? Mira, yo que peleé con ella, con esa hermosa reina, que vemos aquí atrás, sin ella no llegamos al Señor, a mí la Virgen María, me lleva a los pies de Jesús, a mí la Virgen María, mientras yo decía una Ave María, ella multiplicaba a Jesús en mi corazón. Yo sé que hay muchas personas que nos critican, que porque amamos a la Virgen, dejamos al Señor a un lado, y que le estamos dando la prioridad a la Virgen, y que no. Todo el que es mariano, es cristo-céntrico, porque María, es la que enamora el corazón, para Jesús. Ella no se gana el título, queriendo quitar a Jesús del medio, no. Ella ama enormemente, cada corazón, por más que esté alejada de su mamá. El Señor no la dio en la cruz, somos el Juan, al cual el Señor le dijo, toma a tu madre, y hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. No sé cómo cada cual la ha cuidado, no sé cómo la ha recibido, pero en el momento en que yo sentí que mi vida no tenía sentido, yo siempre he dicho, llegó esta hermosa ladrona, de mi corazón, y se lo robó totalmente. Transformó mi infierno, a pesar de que no dejé de sufrir en ese momento, porque nosotros no es para de sufrir, no, es sufra, pero que el sufrimiento se convierta, en la gloria del Señor, para tu vida, y tu transformación interior. Y realmente, cuando la Virgencita llegó a mi vida, llegó de la manera más hermosa, en el momento, que yo sé que hay muchos en ese momento, que me pueden estar escuchando y viendo, que sienten que la Virgen no los escucha, que en la soledad, que en sus momentos de angustia, en sus momentos de dolor, reclaman a ella, y sientes que no te escucha. Yo te lo digo como una persona que vive un infierno muy grande, que ha pasado pruebas grandes. Ella siempre está ahí con nosotros. Siempre, siempre está ahí. Y si tú le dices a ella, entra a mi vida, mira, te lo aseguro, que ella toma esa vida, para hacerla cada día más linda para Jesús, no para ella, es para su hijo. Ella nos moldea, para que sea Jesús el centro, y el dueño de nuestro existir. Y así pasó con mi vida. Cuando yo pensé que, realmente ella no existía, empiezo en el año 93, a soñar con la Virgen María, en el mes de febrero, empiezo a soñar miércoles y viernes, todos los miércoles y viernes, hasta el mes de abril, empiezo a soñar con la Virgen María. Entonces yo me levantaba furiosa de mi mamá, y le decía, no, reze más, le prohíbo que reze. Y mamá me miraba, pero ¿qué le pasa? Yo le decía, es que usted reza, y esa señora no me deja dormir. Y yo no quiero nada con esa señora, yo no quiero nada, a mí no me importa, porque yo siempre veía a la Virgen llorando, y la Virgen María siempre me hablaba, y me hablaba mucho de la familia, y de los jóvenes. Si eso fue en el año 93, que lloraba, y decía, ayúdame con las familias y los jóvenes, porque están, están condenándose en vida. ¿Qué será ahorita? El dolor de la madre es mucho más grande, porque el demonio, la batalla final, como la Virgencita siempre lo ha dicho, es la familia y la iglesia, y en ese momento lo estamos viviendo. Estamos viviendo el ataque frontal contra la iglesia, y contra el tesoro hermoso que es la Trinidad, que es la iglesia doméstica, la familia. Cuando yo empiezo a tener los sueños con la Virgen, yo le empiezo a contar a mi mamá cada cosa que, esa señora, porque yo no le decía a la Virgen María, yo le decía, esa señora me muestra que viene algo muy duro para tal país, que empiezo yo a ver cosas que ella me mostraba de catástrofes naturales, pero hubo una muy especial que sucedió en mi país, aquí en Colombia, que fue que un avión de avianca se va contra una colina, contra una colina o montaña, cuando yo en ese sueño, la Virgen María me permite estar dentro de ese avión, entonces cuando yo estoy soñando con la Virgencita, yo estoy en un avión, y empiezo a escuchar como la gente que iba en el avión, empezaba a pedirle y a clamarle a Dios misericordia, y yo decía, ¿yo dónde estoy? porque hay tanto dolor, había un sacerdote y había religiosas dentro de ese avión, y el padre, en ese sueño, yo veo que el sacerdote se levanta, a pedirle al Señor a orar la misericordia, y las monjitas oraban la misericordia, y mucha gente, yo creo que había ni católicos, había algunos en ese avión, y cuando empiezo yo a escuchar que todo el mundo, eran voces de niños, de hombres, mujeres, orando, pero algunos en una angustia increíble, suplicándole a Dios misericordia, cuando se estrella este avión, bueno, yo despierto, muy asustada, y yo le digo, no, mamá, es como si yo hubiera estado en ese avión, no entiendo, y es cuando le digo a mi mamá, yo siento que me estoy volviendo loca, yo creo que esto es del demonio, yo no quiero seguir viviendo estas cosas, yo no quiero seguir escuchando, ni viendo nada de esto, yo a la Virgen María no le he dado, imagínate lo que yo le decía a la Virgen, la soberbia a mí, yo nunca le he dicho a la Virgen María, que le doy permiso de que haga esas cosas, yo diciéndole que a la Virgen María es, y entonces mi mamá me dijo, Patricia, Dios quiere algo, le dije, no, pero conmigo que no, yo si no quiero nada, yo no quiero nada, porque pues en ese momento, hay un dolor muy grande en mi alma, de que ese Dios que mi mamá tanto le rezaba, no me ha cuidado mi familia, y de ahí conozco en uno de los sueños a la Virgen, imagínate que como es hermosa la Virgencita, que ella lo que primero empezó a hacer en mí, es enseñarme a ser obediente, entonces para que, yo ella me mostrara en un sueño, necesito que vayas a tal lugar, y busques a este sacerdote, es cuando yo llego en el padre Fernando Maña, que fue mi final director espiritual, y el que me enseñó, y me explicó, porque yo pensé, me volví loca, el trago dañó mis neuronas, y esto todo es un invento, esto es el demonio, esto no, hasta que él me explica, que hay sueños, como hay otros que son, vivencias con la Virgen María, cuando son cosas especiales, que la Virgen tiene para alguien, y lo que yo vivía por funeral con la Virgen, eran vivencias, todo me lo explicaba el Padrecito Maña, y el que me enseñó, a discernir también, cuando era la Virgen, cuando no, porque el demonio siempre quiere, dañar, entorpecer, y muchas veces en las manifestaciones, podía yo estar viendo la Virgen María, y había un signo muy grande, que ella siempre me dio, que fueron sus ojos y sus pies, y cuando yo veía, que en la manifestación, no se dejaba ver los pies, estaban cubiertos, yo decía, no es ella, no es la Virgen María, y así, así muchas veces el demonio, me tentó muchísimas veces, en las manifestaciones de la Virgen María, pero gracias a ese regalo precioso, que fue el Padre Fernando Maña, en mi vida, aprendí, y un discernimiento muy lindo, de este santo sacerdote, que ya la vida tenemos en el cielo, y de ahí empieza, yo no sabía, que los miércoles y viernes, son especiales para la Virgen, porque son los días de ayuno, eran los días en que yo siempre soñaba con ella, miércoles y viernes, entonces yo tengo los sueños con la vejecita, viendo muchísimas cosas para el mundo, como cosas que sucedieron, como cosas que por el orar, no sucedieron, detuvo muchísimas cosas, entonces, duré tres meses soñando con ella, hasta el día precioso del miércoles santo, del año 93, que es cuando tengo, por gracia de Dios, porque esto nada es un mérito para nada, o sea, nada me he ganado yo, porque no soy nada, porque soy simplemente una mujer que ama a Dios, pero que también le falló mucho, pero que a través de su testimonio, quiere darle ánimo a otros, para que abra su corazón, para el Señor y la Virgen, porque ella realmente, ella como esa madre preciosa, cambia el dolor en bendición y en gozo, entonces, así es como ella, en ese año 93, miércoles santo, aparece, ya es la aparición de ella, en mi casa, en mi vida, de esa manera, ¿no? Además de, este diseñamiento, me gustaría, además de mirarle los pies, el Padre Humano decía, hay que mirar los ojos, ¿qué otras cosas o consejos, te daba para discernir? Siempre, pues eso, o sea, para mí fue una gran enseñanza, porque, cuando uno tiene, o está cerca, a personas con dones, porque eso no lo pone, y el Señor se dijo en mí, que era una mujer, totalmente de mundo, totalmente alejada de Dios, y se puede fijar en el que él quiera, porque es que es Dios, entonces, pero pues en este momento, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay mucha cosa falsa, mucha cosa que está haciendo mucho daño a la iglesia, a la fe, y una de esas era que, el Padre me decía, siempre que la Virgen te salude, ella siempre te va a saludar con Ave María, y tú tienes que responderle, entonces, yo decía, cuando él se quedaba callada, en algunas manifestaciones que aparecían, entonces, yo le decía, Ave María purísima, y no podía contestar, Ave María purísima, y no me podía contestar, entonces, yo le miraba a los ojos, y realmente los ojos, dicen mucho, y, y cuando yo miraba, pues, por lo general, él siempre me decía, mírale siempre los pies, siempre mírale los pies, la Virgen María siempre deja ver sus pies, entonces, cuando yo veía, que, que, que sobrepasaba sus piecitos, ya cuando yo decía, Ave María purísima, y no contestaba, empezaba mi corazón a latir horrible, y yo decía, no es ella, no es ella, no es ella, y ahí era cuando yo decía, en el nombre de Dios, se va, no tiene nada que hacer aquí, yo le hago caso, es a la madre de Dios, no al demonio que viene a, él quiere todo, lo quiere, no se dice, burlarse, ¿no?, de Dios, quieres, como, no sé, da como esa palabra, pero, quiere hacer que fuera Dios, o sea, hacer lo mismo, ¿no?, entonces, así, así yo sabía, y sobre todo, porque, pues, nunca me contestaba, cuando era el demonio, nunca me contestaba, la de María purísima, y pues, por los pies, sobre todo, él siempre me decía, mira siempre, y muchas veces me sucedió, muchas veces, cuando me, yo podía estar en la Eucaristía, podía estar en el Falle de Charité, y me, y escuchaba la voz de la Virgen, porque hablaba igual y todo, que la Virgen María, eh, te necesito en la capilla, te necesito, y yo salía, y, y el padre me decía, Ave María purísima, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y no me contestaba, y entonces sabía que no era la Virgen María. ¿Cuándo comenzaste a entender que era la Virgen, y no era, no era tu, tu, tu mente, o a lo mejor alguna, tu ángel, o algún, pues, fue, en el Falle de Charité, estando, pues, ya, después de que pasa esto que te cuento, les cuento a todos de, de este avión que sucedió en Colombia, que hubo ese accidente tan grave, donde murieron todos, y donde yo vi como las personas, así no fueran católicas, en ese momento, había un Dios en ellas, y había la necesidad, y no había, no había ninguna persona en el avión, que no hubiera pedido al Señor misericordia, misericordia, entonces, en ese momento, yo, es cuando veo en el Padre, porque ya me parece que es algo demasiado, impresionante que yo viví, que yo le dije al Padre, pues, estoy acá porque, yo necesito que me haga un exorcismo, porque yo sé que esto es del diablo, porque, es, para mí ha sido muy difícil, todo esto que estoy viviendo, no entiendo la Virgen María, ya no tiene por qué hablar con nadie, la Virgen María está en el cielo, ella se queda allá, pues, es que realmente, cuando uno está alejado de su iglesia, y no la conoce realmente, no sabe el tesoro tan grande, que es la iglesia católica, que es que Dios le habla a sus hijos, de que la Virgen María, se está manifestando, que es una realidad, que la estamos viviendo, y más en este tiempo, entonces, el Padre, me dice, bueno, Pati, voy a hacer una oración por ti, y si, el Señor nos mostrará, si esto es de Dios, o no es de Dios, yo le dije, Padre, yo sé que no es de Dios, yo sé que es porque yo tomaba mucho, y entonces, el alcohol me dañó las neuronas, y yo todo esto me lo estoy inventando, y es que esto, no es de Dios, el Padre empieza a hacer la oración, en ese momento, me acompañaba, mi abuelita, mi mamá, mi hermano mayor, que era con el que yo salía a fiestas, que fue el más difícil de aceptar, que su hermana, ¿cómo así que mi hermana cambió? Que mi mamá, ¿qué le hizo a mi hermana? Él me decía, mi mamá, ¿qué le hizo a usted? Que usted cambió mucho, pues ese cuando, uno está con el barro, con esa persona, pues es muy difícil que le crean a uno, porque él me conoció en mi arro, entonces, es cuando el Padre empieza a hacer oración por mí, y yo empiezo a sentir, como cuando a uno le va a ir una gripa muy fuerte, y sentir que mi cuerpo perdía fuerzas, que yo no podía sostenerme de pie, y yo digo que quedé dormida, para mí fue como si hubiera entrado en un sueño, y cuando yo despierto de ese sueño, estaba el parecito Fernando Maña, mi abuelita, mi mamá, y mi hermano llorando, entonces cuando yo los volteo a mirar, y los veo llorando, entonces yo les dije, ¿ustedes por qué lloran? Entonces el Padre me dice, Pati, ¿tú no te diste cuenta de lo que pasó? Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿de qué, Padre? ¿de qué me está hablando? ¿Ustedes por qué están llorando? Entonces el Padre Maña me dijo, Patricia, la Virgen María acabó de manifestarse a través tuyo, entonces yo me le reí, y yo le dije, ay Padre, yo vine a donde usted, a que me ayude, y no que me siga la locura, eso es mentira, eso no puede pasar, dijo, sí puede pasar, y Dios te escogió a ti como instrumento, para ayudar a las familias, entonces peor me reí, porque le dije, Padre, ¿cómo Dios me va a pedir a mi ayuda con las familias, si yo no tengo, si mi papá está separado de mi mamá? O sea, era ilógico para mí, ¿no? En mi humanidad, pero el Señor realmente, como Él dice, el Señor describe derecho en renglones torcidos, y es ahí cuando el Padre me dice, Patricia, la primera misión tuya, será tu familia, y tu misión son las familias, entonces yo le dije, Padre, pues no sé, no sé, pero creo que se equivocaron de persona, pero yo no quiero nada de esto, no quiero nada de esto, entonces el Padre dijo, es que no es lo que tú quieras, es lo que Dios decía, en su divina voluntad para ti. Sí, bueno, también dice, la vidente Lucía, que al final de los tiempos, el demonio atacará, principalmente a las familias, y arma también del arma de los últimos tiempos, el rosario, así es, así es, así es, totalmente, imagínate, para yo, no fue la noche o la mañana que Patricia cambió, porque Dios no es magia, Dios es de procesos, y en esos procesos, es, duele, el Señor es el de la puerta angosta, no la puerta ancha, es, entonces, cuando, yo empiezo, a sentir, que, que ni hay una necesidad, de buscarme a Dios, yo empiezo, a buscar, imagínate que, yo estaba estudiando en un polio, que era femenino, acá en Zipaquira, que se llamaba, el liceo femenino, yo estaba estudiando, y yo ya estaba, ya estaba viviendo, estas experiencias con la Virgen María, pero sin embargo, yo todavía no había dejado el alcohol, en el colegio, cada vez que yo tomaba con mi hermano, o sea, éramos como los payasos, de toda fiesta, de todo lugar donde llegábamos, porque llegábamos, llegaron los hermanos todos, se compuso la fiesta, a todo el mundo hacíamos reír, con todo el mundo, eran divertidos, pero, cuando salíamos de allí, éramos las personas más tristes, y con un dolor muy grande, siempre camino a casa, el llanto de nosotros dos, era mi mamá, a ti te hablo, a quien estás viendo, que eres papá, que eres mamá, o que eres hijo, que tal vez puedes estar viviendo, esta situación que yo pasé, a los papás primero les digo, nunca piensen, que sus hijos no sienten dolor, por lo que están viviendo, no importa la edad, sean pequeños, jóvenes, a los hijos siempre les duele, que una familia se desintegre, a los hijos siempre les va a hacer falta, la presencia de papá, de mamá, que es que la familia es trinitaria, padre, mamá, hijo, padre, hijo, y espíritu santo, y tiene que ser así la familia, esa es la familia, que Dios realmente dejó, es papá, mamá, e hijos, no mamá, mamá, hijo, no papá, papá, hijo, esa no es la familia, que el Señor nos dejó, él tuvo a San José, la Virgen María, y él, familia trinitaria, entonces, es lo que en este momento, el demonio, está acabando, y está haciendo ver, que hay otras familias, cuando realmente, no hay otras familias, y yo sé que, para muchos va a ser terrible, esto que está diciendo Patricia, es una, yo sé, pero es que el Señor nos mandó, a anunciar, pero también a denunciar, y lo que está mal, está mal, así lo haga todo el mundo, y lo que tenemos que pensar, es en el, en el alma, nosotros, mi mamá, luchó, por su esposo, luchó por él, y nunca dejó de orar, por su esposo, nunca, nunca dejó de orar, por él, y, mi mamá pensaba, en el alma de mi papá, yo era la que le peleaba a ella, mamá, ¿por qué lo recibes en casa?, ¿por qué le has de comer?, ¿por qué no le dices nada, si viene donde el amante?, ¿por qué no se consigue un amante usted, que usted también, es bonita, y es joven?, cuando uno no tiene a Dios, habla, cosas que no, que era esa que mi mamá, nunca me hizo caso, que nunca me hizo caso, pero, pero sí, realmente, eh, la Virgen María, llegó a mi vida, cuando más, la necesité, y no se ha ido, y sé que no se va a ir, muy bien, muchas gracias Patricia, muchas gracias, por tu fidelidad a la Santísima Virgen, ¿bien?, nos pedimos entonces, algunas palabras finales, si puedes, sí, claro, mira, yo solamente quiero decirles, que no hay arma, más poderosa contra el demonio, que el Rosario, eh, la batalla, estamos en los tiempos finales, y eso no es denigarlo a nadie, lo estamos pidiendo, oremos por nuestros sacerdotes, para que el Señor, no los proteja, para que el Señor, les dé la santidad, para que se enamoren, de la Virgen María, porque donde está la Virgen María, el demonio tiene que huir, porque ella ya lo venció, pero en nuestros hogares, en este momento, si tú quieres, recibir milagros de Dios, ora, visita al Santísimo, ve a la Eucaristía, ahora que podemos, porque va a llegar el día, en que no la vamos a tener, y es una realidad, y son muchas cosas, que la Virgen a mí me ha dicho, que no solamente a mí, sino a muchos instrumentos, eh, yo nunca decía instrumentos, pero, pues es mi realidad, y yo no la puedo negar, es lo que vivo, es algo que yo no se lo pedí a Dios, Él me escogió, de entre, de entre la multitud, no la mejor, porque, imagínate, yo era, totalmente, alejada de Dios, pero, algo vio Dios, algo vio Dios. y encerramos entonces con una, con una acción de gracia, dando gracias al Señor, por este encuentro, da gracias al Señor, por la vida de Patricia, por la vida de, de la familia de Patricia, da gracias a cada uno de los hermanos, que han recibido este mensaje, porque así como ella fue transformada, también lo vas a hacer tú, hermano, desde, desde tu lugar, gracias Señor, gracias, bien, para mí, algo para que, digamos, digan, porque yo creo que todos van a decir, ¿qué pasó con mi papá? ¿qué pasó con la familia? mi papá regresó a la casa, después de cinco años, la Virgencita María hizo, el Señor, porque ya no hace milagro, ya intercede, el Señor, mi papá siempre decía, yo para regresar a mi casa, tengo que morir, y volver a nacer, y así fue, mi papá murió en pecado, y nació de nuevo en el Señor, y hoy es, quien me, quien está conmigo, caminando, con mi mamá, dirigiendo una comunidad, que se llama Familias de Nazaret, acá en Zipaquilá, y nadie puede dar lo que no ha tenido, y tuve que vivir cosas muy duras, como hija, para hoy entender el dolor de los hijos, y poder decirles a los papás, no sean egoístas, si tú decidiste llegar al altar, con una persona, es porque esa persona, tú la escogiste, tuviste en ella algo, que no había en otras, lucha, a estas esposas, o esposos, porque hoy en día, es a la par, la infidelidad, el que es infiel en este momento, solamente piensa, que es un hijo pródigo, el cual tienes que orar por él, y salvarle su alma, para Dios, amén, amén, un abrazo hermanita, igualmente, que el Señor y la Virgen, te bendigamos mucho, 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 y a todos los que nos están viendo, que lindo, poder tener este medio, para que puedan entender, que no estamos solos, que la Virgen María, está a nuestro lado, que la Virgen María, que no todos los que nos están viendo, Gracias por ver el video